Buenas cabras del Youtube, sean todos bienvenidos a Super Mario Galaxy 2, parte número 5 Y bien chicos, vamos a continuar con Super Mario Galaxy Ahora si, vamos a sacar la estrella que nos faltaba en la galaxia Flor y Flor Vamos a sacar su cometa, su medalla cometa Y vamos a ver si es que terminamos el mundo, porque yo lo veo posible Lo veo muy posible, así que, bueno, vamos a ver Yo lo veo muy posible, así que vamos a ver si es que eso es posible O sea, si es que lo logro más bien Aquí no hay más estrellas ocultas, así que vamos a hacer esto otra vez al speedrun ¿Por qué hay agüita ahí? No lo sé ¡Ahora eres Mario Abeja! Mantengo primero para revolotear Sí, ya sabíamos eso Al menos los que jugaron Galaxy 1 saben eso Y sabrán que si tocamos el agua, nos vamos a... se nos va a quitar el power up Y que si tocamos las nubes siendo abeja, no nos vamos a caer Pero si somos Mario normal, ahí sí nos vamos a caer Y en las flores también What, 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 what Like por ese bug Muy bien, empezamos muy bien el video Ahí está, ahí está el come What the fuck Super Mario... Super Bug Galaxy 2 Esto no es normal Esto no es normal Bueno, ¿te apuras o qué? Muy bien Eh, ya Dame esos Starwits Los necesito Los necesito todos Todos, absolutamente todos Bueno, ahora ya no hay que agitar el control como lo era en Mario Galaxy 1 Ahora solamente Mario se mueve automáticamente Eso es algo muy bueno Pero muy, muy bueno ¿Para qué están las monedas? No entiendo Seguramente me van a dar una vida de porquería Ajá, lo sabía Es que lo sabía Y todavía tienen el honor de aplaudirme Para una porquería que no sirve para nada En fin Bien ¿Qué más? No, eso, eso, eso ¿Qué más hay por aquí? Eh, aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo se llamaban esos enemigos? Fusis, ¿no? Creo que se llamaban Fusis Es por aquí, es por aquí Plim Plim Oh, oh Vamos, sí llego, sí llego Perfecto, perfecto Ya esta última parte Está muy fácil ¡Wop! Vamos Ah, espérate Atrás había algo Yo, yo lo vi Ok Hay hartísimos Starbeats ¿Sirve? La verdad es que sí Muy bien Starbeats Todos para mí Solo para mí Todo 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 es para mí Todo Todo Meh ¿Cuánto falta para llegar a la estrella? Yo no recordaba tan largo este nivel Enemigo nuevo Pincho Ataca Muy bien Debería quedarse pinchado Pero no No pasa eso Enemigo nuevo Uy Si ven Tocamos la flor Y después de unos instantes Se cierra Enemigo nuevo Ok Este enemigo es medio raro ¿No? No Ay Me cago Bueno Acá abajo hay un power up No mames No mames No mames No mames No mames Uy Ya me quedo aquí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es en serio Es en serio Bueno al menos ya Ya pasé esa parte frustrante Y ya debería estar terminando la galaxia Se me está haciendo demasiado largo esto Ya estoy escuchando la estrella Pero aún así no Ahí está Ahí está Eso no quiere decir que se me hizo larga la galaxia Madre mía Primera estrella del video Muy bien Fácil Saque el comet Sí lo saqué Sí, sí lo saqué Ya me acordé Sí, porque estaba subiendo ese helicóptero Con pincho Y sí, ya me acordé Entonces Primera estrella del video Nos tardamos 4 minutos con 27 Y 61 milisegundos Hemos completado la galaxia Y qué más Se ha guardado el juego Perfecto Carta Carta de quién Abeja Diploma Mérito heroico Wow Ni siquiera nosotros pudimos Alcanzar la estrella de la galaxia Flor y flor Porque vale Una vida Una vida Pensé que me iban a dar una estrella En fin Vamos a irnos a la nueva galaxia Galaxia cantera bolera No, 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 no Ya, pues cuánto falta para Para el primer cometa Ya estoy desesperado Rock y rodillo ¿Saben cómo se llama esto en inglés? Rock and roll Pero tiene lógica Porque eres una piedra Y bueno, ahí dice rodillo No sé por qué rodillo Pero Rock Y ahí hay un nuevo power up Rock y rodillo Please Ya nada Porque digo que en inglés Se llama rock and roll Puta A ver Pum A ver, tú también Pum Al fin liberamos El nuevo power up Y este power up es Ahora eres Mario Roca Quita el remote Y rueda por encima De tus enemigos Zip Ya quitamos el control Vamos a rodar Y pues Es por eso que les digo Que el power up Bueno, el nivel se llama Rock and roll Que tiene mucha lógica ¿Sí o no? Claro, pues Rock and roll Eres una piedra Que rueda Entonces Rock and roll Es lógico Es bastante lógico Y esta zona Mucho más bonito Ahora sí tengo que tener Mucho cuidado De que me pegue De que me salga Del mapa Porque está el caso Puede que pase Sí, por eso es que están Estas cosas de madera Para que no me salga Del mapa Pero no es que No me vaya a salir O sea, puedo salirme Pum Dije Pum 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 Mierda Pum Ahí está Yo también Pum No, 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 no Uy Pensé que me iba a salir por ahí Ven acá Ven acá Pum Ven acá, ven acá Pum Pum Ya Ay Fáltase de allá Pum Ahora sí Ya están todos Gracias Y si saltamos Y quitamos el control Mario va a tomar Más velocidad Así que Eso es muy cool Ay no Aquí hay una estrella oculta Ay me cago en Bueno ¿Qué es lo que dices tú? No, 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 no Yo no he dicho nada Necesito romper una de estas cosas Ay no Ay no Ay no Ay no Ay no Necesito romper esa piedra Esa Esa que está aquí Esa Tuvo ¿Qué hay aquí? Ah Vamos, vamos, vamos ¿Qué me salió? Otra vida Chao Pero Necesito saber Dónde Está Aquí Yo sí recuerdo Que hay aquí Una estrella oculta La verdad O es que todavía No No Ah No Miento Miento Todavía no Todavía no Sí es verdad Todavía no Bien, 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 bien Es que me equivoqué Me equivoqué Disculpenme Ahora sí Uh Se viene un jefe Se viene un jefe Pero ya Jefe incoming ¿Qué jefe es? ¿Jefe nuevo? ¿Y eso qué es? Oh Un armadillo Bueno, este individuo Se lo mata Pegándole en el trasero Claro Tiene sentido Porque tiene el caparazón En la espalda Pues no Vamos a dejar que deje ¿Se acuerdan de esto? Sí, se parece mucho Al Bowser final Lo sé Se parece muchísimo Al Bowser final Del Galaxy 1 Muchísimo Ven aquí Ay, 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 ay Ven aquí, ven aquí, ven aquí Perfecto Pumba ¿En serio? Más golpes Son cinco Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Mira, 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 mira Pumba Lo siento Lo siento armadillo Pero tenías que morir Mira qué bonito Es como de felpa Y con esto Y con esto hemos hecho Aparecer una nueva Superestrella Estas son las cosas divertidas De las que les hablaba De usar el El Bueno Cuando agitas el control Pues no Puedes saltar hasta un poco más También Entonces Amo ese power up No es mi power up Favorito Mi power up favorito Es el de la nube Pero este es mi segundo power up Favorito ¿Qué hacemos otra vez aquí? Rock y rodillo Por Dios Me da asco Rock and roll O sea, si le pusiste rock ¿Por qué le pusiste el Ahí? Rodillo No entiendo Vaya Veo que esta vez Te has traído una Una roca Bueno Tú sabrás lo que haces Por suerte Parece que aquí Hay espacio de sobra Para guardarla Menos mal Porque si no Imagínate guardar una roca O sea Una roca En fin Vamos a continuar entonces Tengo 290 star bits Ya me gustaría estar en el En el mundo Para farmear star bits Pero bueno No tengo que sacar nada más Oh Cierto, cierto, cierto En esa galaxia Hay una estrella secreta Pero No la podemos conseguir aún Eso es a lo que yo me refería Que Me parecía raro Que faltaba algo Eso era El guaca plano En picada Descenso tropical Galaxia de descenso tropical ¿Y esto qué es? Pajaritos No, son guacamayos No pajaritos Hasta tucán Sería más aceptable Bueno, ni tucán Guacamayo Está bien Tengo que hablar con usted Este tipo Es singular Guaca plano Bueno Puedes No puedes no volar bien Y es muy tímido Muy tímido Pero parece Deber Tenerte confianza Tal vez te corres Que sí Y quieras planear Anda, anda Si yo te enseño a planear ¿Tení vas a volar con este No habla guaca plano? Planeamos Nosotros planeamos Mira, mira Así se planea Mantén el Wiimote Nivelado En posición horizontal Horizontal Así, así Esa es la posición inicial Para virar a la izquierda Desde la posición inicial Entende el Wiimote Desde la izquierda A la izquierda Bien, bien Así se vira Siguiente, siguiente Apunta con el Wiimote Hacia abajo Para hacerte picada Cuidado Cuidado Para frenar A su punta Hacia arriba Hacia arriba Si ploverás A través del gran Círculo solar Que está al gran Final del bosque Tú ganarás Ganarás Pero no es fácil Ok A ver Máxima concentración Tengo que pasar Por todos los anillos Que están ahí Y esto es 100% Wiimote Así que Olvidaos Ay, no mames No lo he recordado Tan difícil Necesitamos pasar Por todos los aros Si no, no vamos a poder Este Conseguir la medalla Cometa Ay, 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 ay Si tocamos el suelo Nos vamos a morir Entonces También es importante Saber eso Ay, joder Bueno, al menos No me muero Apenas toco Las paredes Si no es que Tengo tres de vida Eso me parece muy genial Ah, bueno No lo alcancé Así que me voy a matar Yay Ok, voy a hacer Un último intento Y si no me sale Pues Voy a cortar Pues Vamos a ver Si ya me sale Es que esto de aquí No es nada fácil La verdad Tengo que admitirlo Así Oh, ya me acordé Ya, ya, ya Tengo que ir en picada Y luego tengo que Subir Ya me acuerdo Ya me acuerdo Así, así Ven Y ahora sí puedo subir El problema está En que no sé Donde anda El El anillo Feo ese Espero no pasármelo Dime que no me lo voy a pasar No, no me lo voy a pasar Estoy Estoy a la altura Vamos, vamos, vamos Llega, llega Como amo este tema Por Dios Este tema es espectacular Ahora tengo un problema No sé si el anillo Está acá O está al otro lado Creo que aquí no estaba Si no se activa Con este Es porque me faltó uno No, mentira Sí está Ese era el último Y bien Superamos el record Y todo Para abajo Qué cool Volaste, volaste Hasta el Guacaplano Sí, mira Feliz, feliz Te doy estas superestrellas Vuelas bien Gracias Mira qué feliz que se pone Cómo lo amo Wow Hacer la voz del Guacaplano O del Guacamayo Es muy difícil Un Guacamayo en Mario ¿Es en serio? ¿Cuándo han visto eso? Nunca Ok ¿Qué estrella es esta? Estoy perdido No sé qué La estrella número 3 ¿Es en serio? Apenas llevamos 3 Yo juraba que íbamos a poder sacar más No, de hecho Sí vamos a poder terminar la galaxia O sea, el mundo Joder Me equivoco mucho Lo siento Bueno, entonces Esta es la última Que me queda Y solo Tiene 2 estrellas Creo que no vamos a alcanzar No vamos a alcanzar El castillo de Bowser No lo vamos a alcanzar El misterio de las cascadas gemelas Pero creo Que esta galaxia es corta Entonces No sé A lo mejor si me da El tiempo O no Yo por el momento Veo que no me va a alcanzar Por cierto Escuchen este temazo Me encanta Este es mi tema favorito del juego Bueno, todavía no viene la parte que me gusta Necesitamos el caparazón Para poder nadar más rápido Ahora sí, ahora sí Esta parte Oh, qué hermoso Qué hermoso Amo este tema Ya, ¿qué adónde? Solo para esto Oh, el camino sigue Yo pensé que ya se cortaba Creo que acá hay un destello Entonces Ay, no me acuerdo Nuevo enemigo ¿Y eso qué es? Esta parte es mi favorita Esa sí es mi parte favorita Es que la forma en la que suena Ese sonidito de ahí Ah, me fascina En serio Wey, volvieron los enemigos de Superman Super, Superman 64 Super Mario 64 Ahora volvieron en HD Ay, no mames Bueno, pues no vamos a alcanzar a Bowser El parecer Voy a congelar todo esto Bien, se ha congelado Muévete con el stick Y agita el Wiimote Para patinar ¿Cuántas me pides? A ver, para estar listo Para la próxima vez que venga 15 Ay Yo creo que sí alcanzo 15 La verdad ¿Será que alcanzo las 15? Llevo 5 Yo sí lo veo posible A ver Vamos a ver si puedo Ay, como que veo que sí Pero como que veo que no Mira, ya hay hartísimas monedas Sí, se alcanzó Wow, qué generoso es el Uma La verdad Nos dio una cantidad muy pequeña Y de hecho ya subiendo esa cascada Ya estaba la estrella O sea Ahí estaba la estrella O sea Tan rápido Sí, ya sabemos Toma Te las regalo si quieres No me queda ninguna Sí, sí, sí ¡Deformación! Eso es lo único que voy a hacer De los destellos Porque me encanta Y sé que a Rioca también Ha nacido un nuevo planeta Ah, yo no me acuerdo mucho De esta galaxia O planeta O lo que sea ¿Qué tengo que hacer? ¿Atrapar al conejo? Ay, no me jodas ¿Crees poder alcanzarme? ¿Por qué no lo intentas, Boeing? Ya no dicen Boeing Ahora dice Boeing Eh, sí Ahora sí Ahora sí me gusta este juego Pumba ¿Dónde está conejito? Conejito, ¿dónde estás? Where are you, conejo? Ya te vi Conejito, yo te vi Ven acá Ven acá Ven acá Bien Me rindo Te, puedes quedarte Con esta superestrella, Boeing Ya Entonces voy a terminar esta galaxia Y Bowser queda para el próximo capítulo ¡La concha! Disculpenme por eso Pero casi me muero Dios mío Entonces ya Terminamos la galaxia Y Lo dejamos así Porque Bowser no me va a alcanzar No, no voy a alcanzar a Bowser 22 estrellas Ay, ay, ay Eso es hartísimo Muy bien Astronave Mario puede llegar más lejos Pero eso no me interesa en este momento Porque voy a seguir sacando estrellas Y ahora Vamos a sacar la La que debería haber sido Pues la Gruta Gélida ¿Qué? ¿Cómo se llama esta estrella? La que acabo de sacar No, no lo leí A ver Se llamaba Atrapa al Conejo Estelar Lógico El misterio de las Coscadas Gemelas Bueno, ya me sé el camino Así que Pues lo vamos a hacer más rápido Bueno, vamos Yo me voy con mi Tortumóvil Váyanse pececitos Nuevo enemigo, peces Bueno, estos enemigos Como se darán cuenta El caparazón Tiene una luz Entonces Si esa luz La apuntamos a uno de estos enemigos Se hace Se muere Es igual que los bus En Galaxy 1 Exactamente igual Enemigo nuevo Ya lo dije Bueno, pues A ver ¿Dónde está esta parte para subir? Ahí está Ah, no, esa no es Pero estoy cerquita Muy bien Soy todo un pro No Ahí sí Qué hermoso este efecto Dios mío Se congela el agua Ah, cómo amo Este tema Joder Me quedaría aquí Todo el día Wall jump Dale Y ya sacamos la estrella Y ya sacamos la estrella Ven qué fácil Y estaba aquí nomás Se tiene que ir al otro lado ¿Por qué? Bueno, no me interesa Ya saqué la estrella Ese planeta que está ahí arriba Se ve algo sospechoso ¿No lo creen? Para mí que tiene que ver algo Tiene algo que ver con la próxima estrella Y hemos conseguido La estrella número 23 Ay Eso es demasiado Ya La última estrella Entonces chicos Vamos Creo que estoy sacando 6 estrellas por video No está nada mal 6 estrellas es bastante Entonces Haría Bowser Haría Bowser Pero no No me da el tiempo Expedición en la gruta gélida Y ahora qué pasa Oh, ya me acuerdo Esta estrella es un poquito larga Mira un luma O una estrella O lo que sea Y hay que sacar la llave Todo eso está congelado Claro, es lógico Porque En la estrella pasada Congelamos todo Pero bueno Necesitamos La llave para rescatar el destello Cuando rescatemos Cuando salvemos al destello ¿Qué pasa? Pingüeno, ¿qué pasa? Cuando salvemos al destello Nos va a poder llevar a la siguiente zona Entonces Aquí Mira, todo está congelado Qué bonito ¿Aquí qué hay? Eh, llegó la hora de nadar Llegó la hora de nadar Sí Cómo amo esto Y ahora en su formato 2D ¿De dónde salieron estas burbujas? ¿De dónde salieron estas burbujas? Ay, miércales Me confío mucho Pero no importa Aquí hay checkpoint Bajar 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 Bien, una moneda Ya con esto recupere Más abajo Más abajo Más abajo Con el Z Nos vamos Buceando O sumergiendo O como sea Y ya no se puede nadar Como en Galaxy 1 Ahora Es un giro por Por cada Cierto tiempo ¿Se dan cuenta? Y ahora El aire no se nos acaba Cuando Usamos este giro Cosa que está Muy bien Au Vamos Necesito la moneda Muy bien Vamos 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 Para abajo Y ahora sí Estamos en esta zona Que es muy bonita Ahora sí Sube Nuevo enemigo Minas Aquí hay minas Esto no se ve bonito Espérate 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 Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Perfecto Vamos Estoy cerca Estoy cerca Tengo el presentimiento De estar cerca Pumba Hola pingüino ¿Cómo estás? Esto no parece Tener fin Quizá logre algo Si voy a bucear ahí Ay Ahora Me enamoré De este tema Por Dios Es mi favorito Pero Oh Cómo lo amo Me gustaría quedarme aquí Todo el día Oh Es tan hermoso Ese sonido Es que El simple hecho Del sonidito Ya Ya me gusta Sube Sube Por Dios Vamos 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 Quita Cinemática Ya Ahí estamos Muy bien Estello ¿Cómo estás? Hola Fiu Allá adentro Hay más humedad De la que te imaginas Y ahora ¿Qué pasa? Había una galaxia nueva Esta, esta, esta Jefe No Ahí está la estrella ¿Qué pasa? No Yo no comprender Voy a necesitar esto Voy a Oh Chica A ver Voy a Aquí ¿No? Ah Entonces aquí Perfecto Pero ahora ¿Qué tengo que hacer? Eso es lo que Me pregunto Tengo que liberar Eso Que los tengo Que matar O es que Uno de ellos Tiene la llave Si, si puedo llegar Hasta allá Haciendo esto No, no puedo Pero ¿Quién tiene la llave? Tú tienes la llave Muy bien ¿Y ahora qué pasa? Sí, si puedo llegar Haciendo ese Ese truquito Y ahora Prum Se llena de agua El mundo Y se me pierde El power up Qué crueles Vamos, sube Mira qué hermosa Esa agua Dios mío Está en HD 4K Full 60 FPS Ahora sí chicos Hemos sacado La última estrella Del video Esta fue la número 6 Y no estoy mal 6 por video Como les digo No está nada 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 mal Es mucho La cantidad Está muy bien En fin Expedición En la gruta Gélida Completamos La galaxia 445 Starwits 300 monedas ¿Algo más? Un pingüino Presumido A bordo De la astronave Lo que nos faltaba Además parece que Quieres que vayas A hablar con él ¿Qué esperas? En fin chicos Nos vemos Para la próxima parte De Super Mario Galaxy Espero les haya gustado Bastante este capítulo De Super Mario Galaxy Y nos vemos Para la próxima parte De Super Mario Galaxy Y eso chicos Yo fui Nintendo World 896 Y les digo See you next time De Super Mario Galaxy